Taylor y Travis, la love story soñada. Taylor Swift y Travis Kelsey se han vuelto una de las parejas favoritas del momento. Y es que desde que Taylor fue vista apoyando al jugador de los Chiefs, los famosos no han dudado en gritarle su amor al mundo. Aunque su relación se hizo oficial en octubre de 2023, la realidad es que Kelsey ya tenían la mira a Taylor desde meses atrás. En julio del mismo año, los Swifties localizaron a Travis en el Eras Tour que se dio en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Desde su palco privado, la estrella de la NFL disfrutó del concierto interactuando con los fans e incluso intercambiando las famosas pulseras de la amistad. Sin embargo, unos días después, el ala cerrada del equipo de Kansas reveló que durante el show intentó acercarse a Tay-Tay con la intención de darle su número de teléfono en un brazalete de la amistad, pero que fracasó en el intento. En Hollywood nada pasa desapercibido y de manera casi inmediata, los rumores de un posible acercamiento entre los famosos empezaron a resonar en los medios. Durante el mes de septiembre, las referencias de las canciones de Taylor en los partidos de Kelsey empezaron a ser el pasatiempo favorito de los comentaristas, sacándole una sonrisa a Travis, quien no escondía su gusto por la diva. A finales de ese mes, los rumores empezaron a ser realidad. La estrella de los Chiefs se unió a The Pat McKeith Show e hizo una confesión comprometedora revelando que invitó a Taylor a verlo jugar. Lancé la pelota en su tejado, le dije, te he visto tocar en el escenario en Arrowhead, tal vez tengas que venir a verme jugar, veremos qué pasa en el futuro cercano, terminó diciendo. Lo que nadie esperaba era que tres días después, el 24 de septiembre, Swift sorprendería a los fanáticos no solo asistiendo al partido del equipo de Travis, sino animándolo durante todo el juego y mostrándose muy amistosa con Donna Kelsey, madre del jugador. Según una fuente cercana a la cantante, al enterarse de la invitación del jugador, no dudó en poner una pausa en su apretada agenda para asistir al evento deportivo. Al parecer, los famosos estarían saliendo, conociéndose y pasando el rato. Sin embargo, Kelsey no dejaba nada a la suerte, recalcando que disfrutaba el tiempo que pasaba con Taylor. Pensé que era increíble como todos en la suite no tenían más que cosas buenas por decir sobre ella, los amigos y la familia. Se veía increíble y todos hablaban de ella con una gran luz, confesó. T.I. y Travis se siguieron conociendo y el gusto fue creciendo. La intérprete de Blank Space disfrutaba ver al atleta dentro de la cancha y aún más si era en vivo y en directo. Tanto así que la madre de Travis habló sobre cómo habían cambiado sus vidas después de Taylor. Me siento como si estuviera en un universo alternativo, porque es algo en lo que nunca antes había estado involucrado. Es realmente un poco salvaje, un viaje salvaje, confesó. Y como dicen por ahí, si no puedes con ellos, úneteles. Los famosos decidieron dejar el anonimato a un lado, saliendo juntos en público. A mediados de octubre, tanto Swift como Kelsey hicieron una aparición sorpresa en Saturday Night Live. Taylor ayudó a presentar a I Spice como invitada especial, mientras que Travis participó en una parodia sobre la NFL. Después de triunfar en la televisión por una noche, salieron del set tomados de la mano por las calles de Nueva York. La noche siguiente, disfrutaron de una última escena romántica en la Gran Manzana antes de regresar a la realidad. Días después de su pequeña escapada a Nueva York, regresaron al Arrowhead Stadium. Durante el juego contra Los Ángeles Chargers, la cantante se vistió con orgullo de Chief Red, usando una sudadera vintage mientras alentaba al atleta y se divertía con la esposa de Patrick Mahomes. Fue tanta la emoción que al finalizar el juego, la artista se dejó llevar y le dio un beso al jugador, dejando ver que las cosas se estaban poniendo serias y oficializando su relación. Se está volviendo rápidamente más serio, comparten una fuerte ética de trabajo y tienen un enorme aprecio por la vida y sus carreras, fuertes vínculos familiares y valores, dijo una fuente cercana a ellos. Con la llegada de noviembre, Travis decide que ahora es su turno de estar en las gradas y alentar a quien los medios llaman su novia. Cruzando el continente, Kelsey aterrizó en Argentina, listo para disfrutar del Eras Tour. Acompañado de su suegro y en medio de las swisties, el jugador de la NFL recibió una dedicatoria inesperada. Taylor cambió la letra de su canción Karma diciendo, Karma es el chico de los Chiefs que viene directamente a casa, emocionando a los fans y logrando que una vez más Travis Kelsey se sonroje. Con un apasionado beso, la pareja cerró la noche y confirmó su nuevo romance. Y por primera vez, Taylor habló sobre su relación con el deportista, luego de ser nombrada persona del año 2023 por Time. Empezamos a salir justo después de eso, así que tuvimos una cantidad significativa de tiempo que nadie sabía, lo cual estoy agradecida porque pudimos conocernos. Algunas personas piensan que vieron nuestra primera cita en ese juego. Nunca seríamos lo suficientemente psicóticos, confesó. La relación fue creciendo y en el mes de diciembre los famosos compartieron las festividades, mientras que Tay no se perdía ningún partido de los Chiefs robándose las miradas. No solo con sus llamativos looks, sino con la emoción con la que alentaba a su pareja. Y el 31 de diciembre recibieron el Año Nuevo juntos con una divertida fiesta, acompañados de algunos compañeros de Kelsey. Año Nuevo, rumores nuevos. A mediados de enero, se rumoraba que podría haber un anillo a la vista. Una fuente, al parecer cercana a los famosos, le dijo a Page Six que el jugador no quiso pedirle matrimonio durante el invierno porque no quiere que parezca apresurado. Sin embargo, tampoco lo haría el Día de San Valentín, pues aparentemente esperaría hasta su primer aniversario como novios para hacer la gran pregunta. Mientras tanto, los dos continuaron con su love story y Taylor involucrándose cada vez más con su nueva familia. En el partido de playoff divisionales entre los Kansas City Chiefs y los Buffalo Bills, las cámaras captaron al artista pasando el rato con el hermano de Travis, Jason, y su cuñado Kyle. Tras asegurar su paso al Super Bowl 58 en el juego contra los Baltimore Ravens el 28 de enero, Swift se unió a Kelsey y a sus demás compañeros en el campo de juego para felicitarlo y celebrar. Rodeados por las cámaras, los enamorados se susurraron al oído y se besaron de manera muy apasionada, dejando claro que están más que listos para el evento más esperado de la NFL. El gran juego finalmente llegó y los Kansas City Chiefs se enfrentaron a los San Francisco 49ers en un duelo lleno de emociones. Así como hizo durante casi toda la temporada, la cantante acompañó al atleta desde el palco demostrándole su apoyo incondicional. La suerte jugó a favor de los Chiefs y el evento terminó con una victoria más para el equipo de Kansas. Y aunque no vimos a Travis arrodillarse y sacar el anillo, la pareja celebró junto al resto del equipo esta nueva victoria.